Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hoy estarán en casa los primeros cuerpos de guanajuatenses migrantes que murieron en un tráiler en San Antonio, Texas. Lidia Denis García Muñoz Ledo, secretaria de gobierno de Guanajuato, confirmó que se trata de dos personas de Celaya, uno de Cortazar y otro de Valle de Santiago. El vuelo aterrizó en Toluca a la una de la tarde y por tierra serán traídos a Guanajuato. En el tráiler, donde 57 migrantes fueron abandonados en la frontera en San Antonio, Texas, 26 mexicanos, entre ellos 8 migrantes guanajuatenses. La secretaria de gobierno también informó que el menor de 16 años que sobrevivió a la tragedia y que permanece hospitalizado ya está acompañado por su mamá. Lidia Denis informó que su estado de salud es estable, por lo que esperan mejoría para poder trasladarlo a Guanajuato. En Irapuato ya suman 112 bajas de la corporación policial. Sin dejar en claro si fueron despidos o renuncias, esta semana hubo otros seis elementos menos. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, quien argumentó que se trata de un tema administrativo. Algunos renunciaron y aseguró que no se ha actuado en represalia por la protesta policial. Aclaró que será el área jurídica a la que le corresponde hablar con los uniformados despedidos. Los cuerpos de las seis víctimas de la masacre durante los festejos de un bautizo en una vivienda de la colonia Santa María de Cementos, en León, fueron sepultados en una gaveta del panteón municipal. El cortejo fúnebre llegó al Campo Santo de la colonia San Nicolás. Ahí bajaron cinco de los seis ataúdes bajo el resguardo de la policía municipal. El sexto cadáver fue enterrado en otro panteón en un horario diferente y con una emotiva ceremonia similar al último adiós de la familia López Ruiz. Acompañados de decenas de amigos y otros familiares, sepultaron a José Salomé, Mayra Guadalupe, Cintia, Hugo Jacobo, José Antonio y Juan José. Víctimas de este atentado ocurrido la madrugada del domingo pasado. Cada uno de los asistentes se despidió de los fallecidos a través de los féretres donde ya hoy descansan. Los agresores de este hecho hasta ahora no han sido detenidos y se presume utilizaron armas de fuego grueso calibre, dejando además otras ocho personas lesionadas. Esta misma tarde, la secretaria de Gobierno, Lidia Denis García Muñoz Ledo, señaló que se apoyará a los familiares con gastos funerarios, pero también evaluarán qué otras necesidades tienen para brindarles acompañamiento. Hasta ahora, los familiares no han solicitado ninguna protección. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!